En aproximadamente dos horas, dieciséis minutos, Claudia Sheinbaum va a rendir protesta como la primera mujer presidenta de México. ¿Cómo dará inicio este primero de octubre? Cuando a las nueve de la mañana, las bancadas de Palacio de San Lázaro darán sus posturas. Después, Ifigenia Martínez dará un mensaje al pleno. A las once horas, como le decíamos, ahí, Claudia Sheinbaum entrará a Palacio de San Lázaro, específicamente al Salón de Sesiones, para que Ifigenia Martínez le entregue la banda presidencial. Después, se va a trasladar a Palacio Nacional y ofrecerá un almuerzo para los representantes de los países invitados. A las cuatro de la tarde, emitirá un mensaje desde el Zócalo de la Ciudad de México para borrar los 100 puntos prioritarios de su gobierno. Además, Claudia Sheinbaum ya confirmó que se va a trasladar también a Acapulco, Guerrero Más tarde, para revisar la situación del puerto como una de sus primeras actividades ya como presidenta de nuestro país. Y precisamente en ese punto donde de la casa, en la alcaldía Tlalpan, de la ya presidenta en próximas horas de nuestro país, estará saliendo precisamente a este itinerario que ya le explicábamos, César. ¿Todo listo, verdad? ¿Todo listo, Josué? Y me viene a la mente la salida de varios presidentes que llegaron al Congreso, a la Cámara Baja, a la Cámara de Diputados, para recibir esta banda presidencial. Por ejemplo, el caso de Felipe Calderón, que vivió mucho tiempo, todavía tiene su residencia en la alcaldía Álvaro Obregón, en Desierto de los Leones, Luis Echeverría, en la alcaldía Magdalena Contreras, en la avenida San Jerónimo, Miguel de la Madrid, en la alcaldía Coyoacán, muy cerca de Miguel Ángel de Quevedo. Y ahora, Andrés Manuel López Obrador, en esta alcaldía de Tlalpan, a tan solo 100 metros de este lugar, y aquí, en este complejo residencial, Claudia Sheinbaum, en esta, pues son varias casas, es el número 134 de la calle de Torielo Guerra, en la alcaldía de Tlalpan, pues euforia. Hay que recordar que también, en el caso, recuerdo muy bien, este evento de transición de Felipe Calderón, cuando salió de su residencia, o el caso también de Miguel de la Madrid, en los años ochentas, sin duda, Josué Becerra, es un momento histórico, porque ahora, pues mencionábamos hombres, hombres que han sido presidentes, pero es la primera mujer presidenta que va a tener a su cargo esta administración por seis años. Llegan en este momento un poco más de simpatizantes, conforme van avanzando los minutos, con matracas, es un ambiente de euforia, de alegría para sus simpatizantes, pues vemos que ya llegaron muy alegres, ¿cuál es su nombre? Así es, mi nombre es Brenda. ¿De dónde viene de esta alcaldía? Sí, yo sí soy vecina de, sí, vecinos de Ampliación Isidro Favela. Muy bien, pues de aquí muy cerca, cuéntenos qué se espera de esta nueva administración. Pues esperemos que cumplan, así como nos lo dijeron desde un inicio, que cumplen, que no sea como los gobiernos de derecha y que siga la cuarta transformación. Hay algo muy importante, sin duda todos los que están reunidos son simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum, pero siendo un poco objetivos, ¿algo le faltó a Andrés Manuel López Obrador o algo que quieran pedirle que pueda hacer Claudia Sheinbaum para este nuevo ejercicio de seis años? Pues ahora sí va a seguir el legado, lo que haya faltado, pues va a continuar, para este es el segundo piso de la cuarta transformación. ¿Cuál es su nombre? Brenda, Brenda. Muchas gracias, pues los simpatizantes tocan matracas, lanzan consignas y será cuestión de minutos, son 19 kilómetros de este punto, Josué, a la Cámara de Diputados. Y lo que marca, pues esta ruta que va a tomar son aproximadamente 35 minutos, pueden ser posiblemente 40, dependiendo las condiciones del tránsito. Así que ya será cuestión de menos de una hora para que el convoy donde va a ir estos vehículos de Claudia Sheinbaum se retire de este lugar, salga de este punto, ya está la vanguardia llegando a este lugar, los vehículos que van a ir al frente precisamente de esta pues caravana, de este convoy, vemos aquí este vehículo blanco que es uno de los que va a abrir paso, va a ir, decía, a la vanguardia, ya llegó hace unos minutos, ya está tomando lugar, así que será cuestión de algunos minutos. Un evento mediático importantísimo en los últimos años que se da en nuestro país y decíamos también con los invitados especiales, mandatarios de otros países que ya llegaron desde el día de antier, el día de ayer, ya tuvieron algunos eventos en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la presidenta electa que en unos minutos más, algunas horas, ya será la presidenta de México. Ya tuvieron estas reuniones los mandatarios de diferentes países que ya están en nuestro país como invitados especiales y que estarán en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados presenciando este evento histórico, pues por supuesto la entrega y recepción de esta banda presidencial que la hace ya presidenta en algunas horas de nuestro país. Todo listo, mucha expectación, no solamente por los vecinos que escuchábamos, la gente que está a 100 metros de este lugar, donde está la casa de Andrés Manuel López Obrador, son vecinos ahora el que sale y la que entra a la administración del Poder Ejecutivo, vecinos a tan solo 100 metros, sino también, decía, expectación. ¿Por qué? Porque son muchos medios de comunicación. Aquí vemos a los compañeros, muchas motocicletas, más de 30 motocicletas donde irán reporteros, camarógrafos, fotógrafos tomando las mejores imágenes para poder dar a conocer este evento a sus diferentes empresas y que esto sea extensivo. Sin duda alguna, también Grupo Milenio Multimedios, preparado con varios de nuestros compañeros, estamos en este lugar ya listos para que en cualquier momento, desde varios ángulos, podamos tener estas imágenes, incluso con varios drones también, que van a estar dando vida a este momento mediático, histórico, sin duda alguna, que tenemos en este mes de octubre. Ahora hay que recordar, este es el cambio de poderes, era en el mes de diciembre, se cambia ahora al mes de octubre. Definitivamente, César, interesante. Y ya lo decías, el recuento que hacías de los presidentes que también en esos traslados pues se llevan un cierto tiempo, una cierta también modalidad de seguridad. Vamos a ver en ese también qué peculiaridad hay, sobre todo también, le decías en ese convoy, de qué forma pues llegan, si es en alguna camioneta, en algún autosedán, como también se ha acostumbrado previo a esto. Y sin duda, sin duda tendremos los detalles contigo y con todo el equipo desplegado para esta cobertura histórica. César, muchísimas gracias.